Trabajar en Cotuí se me hacía un poco difícil porque yo soy jainera, tenía a mi familia aquí y viajar para allá y dejar mis hijos solos era muy incómodo para mí. Entonces el cambio para acá fue bastante positivo para mí y así le dedico tiempo a mi familia y al hospital. Nosotros mismos los médicos debemos de ser empáticos con cada uno de nuestros pacientes. Esta es mi vida, esto es lo que me gusta, esto yo lo estudié y lo hice por vocación y por amor. Gracias al presidente nosotros hemos recibido un mejor suerdo, incentivo, un hospital digno para nuestra comunidad. Yo como jainera me siento agradecida. Este 2018 para mí será mejor porque debido al aumento voy a poderle darle mejor educación a mis hijas.